Hola de nuevo, les saluda Leonardo Luqueño, su ingeniero en sistemas El día de hoy veremos cómo hacer efectos de audio principalmente con el fade in y el fade out que seguramente ustedes lo han notado en las pistas de audio y de música sobre todo que al último va disminuyendo poco a poco el volumen para que no termine de golpe ese es el fade out y el fade in es ir aumentando paulatinamente el volumen para igual que no se aumente de golpe si es que por ejemplo está una escena y de repente hace una transición a otra escena pero inicia la otra escena con un audio nuevo entonces aparece el fade in que va aumentando el volumen poco a poco para que no sea de golpe esa transición eso se ocupa mucho principalmente en las pistas musicales también obviamente aquí están los audio effects si es que en la parte izquierda de Camtasia no les aparece le dan aquí en more y seguramente aquí va a aparecer audio effects le dan ahí para que ya les aparezca de este lado izquierdo el noise removal es para precisamente como su nombre lo dice es remover el ruido si es que está un ruido externo por ejemplo la lluvia o que está el ruido de una gotera etc un ruido ambiental que nos esté modificando bueno que le esté quitando calidad a nuestro audio original podemos ocupar el noise removal de igualmente podemos ocupar el volumen que es para nivelar nuestro volumen aunque yo no lo suelo ocupar mucho pero ustedes pueden probarlos para ver que tipo de cambio les puedo hacer a sus videos pero pues básicamente es lo que les acabo de mencionar los que si ocupan mucho es el fade in, el fade out y el clip speed que eso lo veremos en la siguiente sesión pues bien vamos a empezar a añadir una pista de audio entonces nos vamos aquí a media nos vamos al signo de más en la parte, en esta parte signo de más damos import media y seleccionamos un audio cualquiera vamos a escoger esta y una vez que ya se nos agregó aquí a nuestro a nuestros archivos de media bin simplemente arrastramos pero arrastramos a donde queramos colocar nuestra pista de audio y ya tendríamos nuestra nuestra pista, nuestra línea de tiempo para probarla simplemente le damos en play muy bien ahí ya está nuestra pista de audio en la parte derecha en las propiedades si es que les aparece así su proyecto en propiedades y aquí aparece el volumen de nuestro audio incluso lo podemos aumentar aún más lo podemos disminuir y de igualmente lo podemos aumentar en esta parte o disminuir esto es muy conveniente si es que su audio no se escucha tan fuerte entonces esto siempre conviene subirlo casi al máximo si es que no se distorsiona mucho su audio lo pueden subir casi al máximo y obviamente ya el usuario escogerá a qué volumen lo quiere escuchar ¿no? pero si llega a cierto nivel pues obviamente por mucho que le suban el audio los espectadores los que vayan a ver su proyecto en video pues no se va a escuchar no adecuadamente entonces siempre es conveniente aumentarle el volumen a nuestros proyectos pues bien entonces ahí ya ya aumentamos nuestro volumen de nuestra pista de audio muy bien ahora vamos a añadir nuestros efectos de audio como ven el fading incluso esta esta rola ya tiene su fade in si se dan cuenta por ejemplo ahorita voy a disminuir el volumen para que se vayan viendo las ondas de volumen aquí hay unos picos es porque se va a escuchar un poco más ahora sí que los graves se van a escuchar más altos y obviamente como aquí inicia la canción pues va a empezar siempre con un fade in si dan cuenta hay mucha similitud en las pistas que es en esta parte va de menos a más y el fading tiene la misma simbología que viene de menos a más ese es el término de fading y entonces como se los mencioné en cualquier pista de audio va a existir un fade in y un fade out ahí empieza ya con mayor volumen obviamente casi todas las pistas empiezan con un volumen un poco bajo y aquí ya empieza el aquí ya empieza el volumen alto y de esa manera vamos vamos nivelando nuestras pistas de audio pero supongamos que tenemos el volumen bajo entonces vamos a disminuir el volumen y quieren que la canción empiece bajo porque van a narrar algo o van a decir algo pero al finalizar su video voy a disminuir la pista de audio para que ustedes vean o vamos a dejarla tal cual pero supongamos que casi al final vamos a cortar aquí el audio vamos a dejarlo ahí supongamos que su proyecto termina a los 3 minutos supongamos entonces nos colocamos exactamente nuestra línea de tiempo a los 3 minutos que ahí termina su narración bueno supongamos que ahí termina y podemos agregar una imagen de las que ya tenemos aquí por ejemplo queremos terminar con la torre de París entonces justamente ahí si dan cuenta pone nuestra línea amarilla ahí colocamos nuestra imagen la ajustamos si queremos perfecto ahí está supongamos que ahí termina nuestro video bueno nuestra narración o algún audio de voz que quieran y termina justo ahí y entonces ahí para que cierren con una imagen en ese momento aumentan el volumen de su pista entonces para aumentar el volumen de su pista vamos a terminar justo donde termina la imagen que ahí va a terminar nuestro proyecto de video entonces pongamos vamos queremos primero hacer un fade in para que aumente ese volumen de audio porque tenemos nuestra pista de audio de fondo pero obviamente al tener una pista de audio de fondo tiene un tiene un volumen bajo para que no interrumpa la voz del que esté narrando algo entonces en ese momento podemos aumentar nuestro volumen de audio ya una vez que termine nuestra narración y al terminar con esa imagen agregamos nuestro efecto de audio de fade in simplemente agarramos nuestro fade in lo arrastramos a nuestra línea de tiempo pero una vez ya seleccionado nuestro rango de donde queremos que aumente nuestro volumen para ayudarnos más podemos hacer un zoom a nuestra línea de tiempo y se dan cuenta hace ese efecto fade que va de menos a más si se dan cuenta aquí aparecen unos tipos vértices o círculos donde nos delimita nuestro inicio de nuestro fade in y nuestro final si queremos que empiece más este concretamente más desde el inicio que empiece el volumen más alto desde el inicio simplemente aquí en la parte del vértice lo podemos subir a donde queramos ¿no? y de igual manera podemos hacerlo con nuestro final pero pues obviamente perdiría un poco su efecto fade in entonces ahí ya tenemos el fade in y aquí vamos a poner nuestro fade out que es ya para que empiece a difuminarse el audio hasta que termine por completo entonces aquí podemos nuestro fade out y como ven ahora si que hace ese efecto piramidal va de menos a más y de más a menos entonces probamos nuestro audio supongamos ahí termina nuestra voz de narración y empieza a aumentar el mismo y a bajar poco a poco y hasta que termina entonces sería un modo de hacerlo si queremos que empiece con un volumen más alto todavía podemos aumentarlo lo subamos así y ahí aumenta más y va disminuyendo poco a poco muy bien pues eso es todo por el día de hoy vamos a ver en el siguiente video el clip speed para que sea más rápido nuestra escena o algo que queramos mostrar pues bien hasta luego chau chau